El sindicato único de choferes de automóviles de alquileres Sucha a sus choferes que amenacen o generan agresiones a conductores de Uber en Chetumal, que serán sancionados con hasta 30 días sin trabajar y además el Instituto de Movilidad podría sancionar también al socio propietario de la concesión con el retiro de la misma. El dirigente de este sindicato, Julio César Castilla Zapata, dijo que ante la entrada de conductores de Uber a la capital de Quintana Roo con sus vehículos también, se hace el llamado a la no agresión hacia estos. El llamado que ya se les tiene a los compañeros es el siguiente, que lo que tenemos que ver es mejorar nuestro tipo de servicio, darle un mejor servicio a la ciudadanía, mejor atención al usuario y aquí pues la situación es la siguiente, nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro servicio y que la ciudadanía nos vuelva a ver con buenos ojos y que prefiera el servicio de nosotros los taxistas. Tenemos el reglamento y el Departamento de Honor y Justicia que es el encargado de sancionar a aquel compañero que no cumple con el reglamento. Y dadas las circunstancias que comentemos que aquí en el municipio vamos a estar en alguna situación con esta plataforma, aquí lo que tenemos que hacer es la competencia y ver la mejor calidad de nuestro servicio. ¿No se va a solapar agresiones? No, agresiones no, de nada, de esa índole no, aquí estamos en la consecuencia, nadie está por encima de la ley y aquí lo que nos corresponde es como vuelvo y he recalcado infinidad de veces, lo que tenemos que hacer nosotros en Sucha es mejorar nuestro servicio. Hay unos y otros en cuenta de que no estaban adheridos al sindicato, que lo que hicimos nosotros cuando llegamos a tomar la dirigencia del sindicato es abrir las puertas y que todos los compañeros que estuvieron en otro ente, porque en algún momento se desprendieron del sindicato por alguna circunstancia con el que era secretario general en turno, en aquel entonces fue que se fueron, como veíamos que hay una coalición, que hay una frontera. ¿No que no obedezcan? No, que no obedezcan, sí respetan, tienen que respetar el reglamento, porque por lo consiguiente aquí en Sucha somos todos y es el sindicato único de choferes de automóviles de alquiler. Vuelvo y te repito, se habrían desprendido del sindicato, pero aquí estamos en pláticas con ellos para que todos regresen a casa. El dirigente taxista dijo que el llamado es a los choferes de ese sindicato y también a los que están en grupos que no pertenecen al mismo, pero que rotulan sus unidades como si fueran del sindicato. Indicó que para evitar que la competencia les afecte, simplemente estarán buscando ser mejores en los servicios que presten a la sociedad. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.